Bueno, y vamos entrando ya a temas escabrosos como oceanografía, como la ruta del metro 12, que le han llamado la dorada, y yo creo que está más negra que el caramba. Es adorada pero del mal. Pero lo que me está preocupando es que hoy oímos declaraciones de toda índole, de oceanografía, todos se dicen inocentes, y la verdad da la impresión de que en este país todos somos inocentes. No hay culpables, no va a haber nadie que tuvo la culpa, y los robos, la corrupción, la falta de transparencia, siguen vigentes en este país. ¿Qué pasa? Y está la sensación de la opinión pública que es pura pantomía para influir en la decisión de la presencia del PAN, y que una vez que pase el tema, borrón de cuenta nueva. En el caso de oceanografía sería lamentable que sea cierto o no, pero hay tal desconfianza que la opinión va en ese sentido, que es un acto... Porque no se ve la voluntad de actuar a fondo, ¿eh? Vean que se les escapó un barco, por favor, el 50%, 60% de la deuda del quebranto se va yendo todos los días, poquito, va a taxar aguas internacionales, y no lo pueden asegurar, se lo practican a otro. No, pero yo me pregunto, a ver, ¿ya tienes a Amado Yañez con el nombre y todo lo que hizo? No le han hecho nada. No le han hecho nada. A Banamex no puede ser que le hayan prestado tanto dinero a ese señor y no haya culpables en Banamex. ¿Qué está pasando? ¿Y en Pemex quién le dio tanto contrato? Banamex, México, no le rinde cuentas al Citigroup y se hicieron pato. Ahí está un mexicano al frente del Citigroup. Y así sucesivamente no hay nada que nos ayude a pensar que las cosas pueden ir mejorando porque no hay detenidos. Y le entra el gobierno a meter la mano a una empresa privada a pagar sueldos, a pagar prestaciones. Y ahora los responsables en el tema están bien vistos. Los domicilios son muy claros. Uno está en Harvard dando clases y el otro está en San Cristóbal de las Casas. Y la familia de Muriño. En Campeche, ¿no? Sí, en Campeche. Pero bueno, aquí hay dos responsables directos. Los responsables directos que estaban entre los hijos de Marta Zagún, del matrimonio entre Fox y Marta Zagún, y que estaban vinculados o tenían nexos con esta empresa haciendo negocios totalmente con los Muriño en Campeche. Pero bueno, aquí hay dos situaciones. ¿Quién lo permitió? Pues una, el presidente de la República animó que no tenga conocimiento de la serie de contratos. Que autoriza eso. Y de la gran cantidad de recursos que le estaban dando a esta empresa con el afán de hacer ese tipo de negocios. Pero no dejemos esto en que esto fue porque Oceanografía estaba bajo a un buen notorio, había dos o tres panistas más. No es un problema de pan. No, es un problema de amponería. Es un problema de ampones que llegan a los partidos y los partidos brincan. Y están de diputados. Y están de diputados. O sea, ahí es donde está el problema. El problema no es que sea el PAN o que sea el PRI o que sea el PRD. Ahora resulta que dicen que lo de la ruta del metro de la línea 12 es porque son PRDistas. Con todo respeto, a mí me parece que el fondo y el problema de fondo es la sanción social. Es decir, la falta de consecuencias a hechos que son perfectamente imputables a personajes públicos. Te pongo un ejemplo. El caso de Oceanografía es crisis porque es crisis mediática. Nada más. Nada más. En el momento en el que la crisis mediática se apaga, Yañez dice, ya la libré. ¿Sí? Qué grave. En el caso de la línea 12 del metro, el señor Orcasitas, hermano del vicepresidente de ICA, que yo no puedo determinar si es culpable que el Ministerio Público lo diga, pero de que había un conflicto de intereses ahí es clarísimo. Bueno, lo único que le ha costado es la chamba. A la ciudadanía ya le costó al menos 7 mil millones de pesos en compostura. Al menos. Entonces, me parece que nos da miedo ir un paso más allá. ¿Por qué? Porque fueron tantos años de las vendetas personales, donde el político que acababa en la cárcel no era por delincuente, sino por venganza. ¿Sí? Que hoy me parece que falta legitimidad para decirle, a ver, señor, aquí está. Usted tiene que responder ante las autoridades por la comisión de este delito que se le imputa. Tan sencillo. Usted, señor, está detenido porque hizo esto, esto y esto y esto. Ya lo procesamos y usted está detenido. Pero, pero, Luis, el mejor ejemplo de esto es Joel Ortega. Joel Ortega, que es director del metro y que al parecer no sabía nada, no supo, no mantuvo. Bueno, pero perfecto, él es puro e impoluto. Nunca se enteró de nada hasta que el Riel se zafó. Bueno, Joel Ortega, nada más un poco de memoria, por favor. No fue hace tanto, no fue hace 20 años. ¿Quién no fue el responsable oficial del News Divine? Claro. Ese fallido operativo donde hubo muertos. Entre él y Marcelo Ebrard. Gente de Marcelo Ebrard totalmente. Entonces, vamos, vemos cómo estos zombies de la política, pues son cadáveres vivientes, regresan como diputados, después de unos cuantos años regresan sin un problema. Con otra imagen. A ver, les voy a poner el ejemplo de ejemplos. René Bejarano. Claro. René Bejarano hoy es un operador abierto, se presenta en conferencias, da entrevistas y su esposa es senadora. Alguien que todos vimos en la pantalla de televisión, agarrando billetes y metiéndose hasta las ligas. Entonces, esa es la cortedad de la memoria de la opinión pública en México y hay que asumir parte de nuestra culpa. Si pasan estas cosas, es porque pasan y no pasa nada. Y porque van a la boleta y votamos. Porque los encontramos en el nuevo ejercicio de una función pública distinta y les aplaudimos y nada más. Oye, que este no era el del News Divine, que este no era el del video escándalo. Sí, sí son. Sí son. Bueno, entonces, me parece que sí hay una sanción social pendiente, que es la que genera que hoy estos personajes hagan de las suyas. Y que se acuerda después de, ¿no? O sea, ya se acordó cuando ya hicieron otra de sus patrones. Es que hay una regla no escrita en política, que el que respira, el que respira, aspira. Y que en este momento, o sea, si estos canijos todavía siguen viviendo, pues pueden hacer de las suyas y las fechorías cuantas... Pero otra, Robert, a ver, ¿Joel Ortega qué no era policía? Es decir, ¿qué no se desempeñó en la Secretaría de Seguridad Pública y lo hizo mal porque hubo un operativo patínico? Porque a la mejor y no era policía. ¿Qué tenía que hacer en el mito? Pero están sometidos. El Distrito Federal, hay que entenderlo en su realidad. Por ejemplo, el caso de lo que platicas de Bejarano y de Dolores Padierna, es un caso extremo totalmente. Bueno. El gobierno del Distrito Federal está atado de manos con esta bola de rufiames. Pero estamos creando ante ellos nuevos ejemplos para que sigan las cosas igual. Tal parece que ese es el modelo del deber ser del ciudadano, ¿eh? Y todo por miedo a López Obrador, que le tenían miedo porque era su secretario particular. No, este país tiene que cambiar porque tiene que cambiar, no hay otra. Pero nos toca a nosotros, mira, dijo Pepe algo importante, que es la sanción social. Y nos toca a nosotros en los ámbitos. Claro. ¿A cuántos delincuentes no conocemos? ¿Cuántos cuáles se han enriquecido impunemente en perjuicio en negocios turbios? Y la sociedad son los grandes personajes porque tal parece que con tener dinero suficiente sin ni siquiera ver el origen. Si socialmente los excluimos, los señalamos como lo que son, pues empieza una sanción social. Pero la verdad es que son los grandes personajes en todos los eventos porque tienen dinero y carrazos, coches. Y sabes qué, estando de acuerdo contigo, yo creo que parte de un problema de cultura política. En México se puede perdonar el que seas un fregón con C, la televisión no lo voy a decir, pero no que seas un tonto, que seas un tarugo. Entonces la gente dice, mira, ese bejarano, qué bien la libró, es bien fregón, qué abusado, qué vivo. El señor es un ladrón, punto. Y a todas luces quedó demostrado, claro. Pero no es un timorato, no es un tonto. Un tonto con P, como tú bien dices. Entonces, tiene que ver con cómo medimos la escala de valores políticos que tenemos en México. Preferimos a un fregón que a un timorato. Y en ese, llevado al extremo, preferimos a un delincuente, aunque se sepa defender, que alguien que haga bien su chamba. Yo me pregunto, en los servicios de metro de Moscú, bueno, ahí sí algo pasa mal, yo creo que Putin te fusila. Pero en París, en Madrid, en Nueva York, el que está al frente del sistema metro, ¿será un ingeniero o será un político? Y si es un político, ¿será desacreditado como Javier Ortega o será un profesional? No, seguramente es un ingeniero. Seguramente. Un técnico. ¿No? Sí. Y el administrador. Un técnico. Sí, o sea, eso es indiscutible. Aquí somos todólogos. El político es todólogo. Es todólogo. Entonces, tú puedes ser presidente de un partido. Y mañana eres. Y mañana eres otra cosa. Mira, todo es otra cosa. Puedes ser presidente de un partido tricolor y después pasar a un partido amarillo. Oye, en el caso de Orcasitas. ¿Por qué tuvimos que enterarnos? Es decir, ahí creo que es donde falta también autocrítica en los medios de comunicación. Por supuesto. Orcasitas era hermano del vicepresidente de ICA cuando el metro está a punto de escarrilarse. Entonces, el día que lo nombraron, el día que se crea este proyecto metro, que además es un organismo que no tendría por qué existir, vaya, creo que debió haber una nota que dijera, ay, el señor ha sido esto, se dedica a esto, y su hermano tiene tal cargo. Para saber que en cualquier concurso, pues, la empresa de su hermano estaba al menos bajo sospecha. Pero mira, Pepe, tienes razón de los medios de comunicación. Te doy la razón. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, que las televisoras están le echándole la culpa sin ninguna investigación ni sin ninguna nada a las empresas que formaron el consorcio. ¿Por qué? Pues porque una de esas empresas que formaron el consorcio se llama Carso, y Carso se llama Slim, y Slim está peleado con Azcárraga. Y entonces, aprovechan esto en lugar de ir al final de qué está pasando, se le echa la culpa. O a la inversa, ¿no? Ahí vemos la inmoralidad. ICA es una empresa que durante muchos, pero muchos años, fue una empresa mexicana que compite en el extranjero. De mucho prestigio. De mucho prestigio. Y hoy vemos que Bernardo Quintana sale agobiado más por la deuda que se les está formando que por la responsabilidad, pero ya le elegimos culpable. Y no va a pasar absolutamente nada. Yo me pregunto si Gilberto Borja, por ejemplo, hubiera salido como salió esta semana Quintana, ¿no? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Porque Bernardo Quintana salió, pero mal preparado. Sin titubeante. Dejó todas las dudas. Pero además, una empresa como ICA vive de la contratación de obra pública. Sí. Bueno, ¿quién se va a aventar cuando ven a una empresa que te dice, fuiste tú? Es decir, ICA ya culpó al gobierno de la ciudad. Y la tercera empresa es una empresa francesa. Mexicana, pero francesa. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué hizo el metro de Centoño? ¿Pero qué estarán pensando? Bueno, vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa. Recuerden nuestro correo electrónico. Si tiene algún comentario que hacernos, vistobueno.television.com. Regresamos.